Ayer antes de dormir me puse a pensar, ¿alguna vez alguien ha tenido un hamster que haya muerto por causas naturales? Es que les juro que nunca he escuchado que una persona diga, es que mi hamster se murió por viejito. Siento lo que le pasó a tu hamster. Fue sin querer, fue sin querer. Lo pusimos en el microondas un ratito, o sea, fue muy poquito y explotó.